Tenemos el registro de los cuatro niños, ¿verdad? Melanie, que es la mayor, creo no la sacaron un tiempo por X razones, no me dijeron la situación. Pero los otros tres, que es Adrián Fernando, Jonathan, Ismael y Evelyn Saray, que fue la que falleció, ¿verdad? Ellos sí están en nuestra escuela, ella estaba en primero y los otros dos niños están en segundo año. Sí las tenemos aquí registradas, aquí en nuestra escuela, segundo A, segundo B y primero B. También faltaban de vez en cuando, pero pues les digo, aquí es común, ¿sí? Porque tenemos una, ¿qué se les pasó? El camión, a veces se les pasa el camión y pues no vienen. Pero es común, ¿verdad? Que falten, ¿sí? Pero ellos sí venían a nuestra escuela. ¿El padre de familia siempre estaba muy al pendiente de sus hijos? Sí. Siempre él, el padre, ¿verdad? Porque la mamá trabaja también, pero él siempre se daba su tiempo para estar con ella. Yo le comentaba que el día 28, que fue el día del niño, él estuvo en el grupo de primero B, ¿verdad? Ahí donde estaba Evelyn Saray, conviviendo con ellos. Gracias.